El motivo por el cual voy es porque yo soy una madre soltera. No tengo empleo, he buscado empleo y me contratan y al mismo tiempo me tiran al mes. Nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana para trabajar en las marquillas. Llegar a las 9 de la noche a la casa, dejar a nuestros hijos de nuestras familias todo un día. Dejarlos dormidos y encontrarlos dormidos. Y al mismo tiempo, querer tener dinero del pago y en el cual nosotros no tenemos un transporte a veces de las marquillas. Y ganamos solo 1.500 mentiras la semana y en las marquillas no dan derechos a nada. Donde nosotros tenemos nuestro propio sueldo, tenemos que sacar para transporte, la comida y aparte de eso, sacar para la educación de nuestros hijos y todo. La idea es que esta caminata llegue hasta Tapachula y no se interne de manera ilegal al territorio mexicano, sino que se les otorgue una visa humanitaria o se les dé respuesta.